Hola, muy buenas tardes tengan cada uno de ustedes, aquí estamos iniciando con un video más, dándole gracias a Dios por la oportunidad de que Él nos da para seguir enseñando a ustedes nuestras recetas. Venga ustedes, muy buenas tardes, nosotros aquí estamos, dándole gracias a Dios por otro día más que Dios nos ha regalado y aquí también estamos ya listas para enseñarles otro nuevo video, aunque tal vez ya lo hemos mostrado pero ahorita vamos a hacerlo, vamos a hacer unos suichitos, que vamos a hacer con los suichitos con chipilines y ahorita como pueden ver aquí está el chile ancho, chile guajío que les dicen, chile guaco, y aquí está el pan, el tomate, los ajitos aquí están los ajitos, pueden ver los ajos, y la cebolla morada, cebolla, también cebolla y lo que es la canelita aquí están, como no tengo pepitoria, pues entonces estoy echándole la semilla de ayote, que es la semilla de ayote el ajonjolín, eso ya lo tengo preparado para ir al molino, y aquí está el maízito, que es maíz caliente, que hoy lo pusimos hoy se coció, sí, porque los chichitos salen muy deliciosos, porque vamos a hacer unos chichitos, porque hoy va a haber culto aquí en la casa perdón, va a haber culto aquí en la casa, y entonces les voy a hacer algo a los hermanos, verdad, y esto es lo que estamos preparando el día de hoy, muy bien, a ver si esta mami le está enseñando a ustedes lo que ella, que se, acá tienen esta mami ya lavado ya se va a ir al motor, miren como sube aquí, sí, está bien, y también puede delmi mostrar lo que ya tenemos en la mesa las hojas de chichilín, vaya, ahorita les voy a enseñar muy bien, mami nos va a enseñar lo que le va a agregar al tamalito de chichilín como pueden ver, ya tengo el chichilín ya está, la hojita de milpa ajá aquí está delmi, la hojita de milpa que está bien linda madrugué a ir a traer hojita de milpa temprano fue traer, voy a comprar temprano aquí, este, tenemos el oroco, el oroco, que esta es muy rico a mí me encanta el olor del oroco para caldo de res, para caldo de gallina, para pupusas, para empanadas ala, para empanadas de queso qué rica, y eso lo vamos a, le vamos a quitar la pastilla y la vamos a revolver a la masa ya tengo el chichilín, y ya de ahí me voy para el molino el chichilín está bien tiernito ay, el chichilín está delicioso ay, cuántos quetzales hay este, aquí hay cinco quetzales de chichilín cinco quetzales, eh muy bien, aquí mami nos dice que hay cinco quetzales de chichilín que está bien tiernito aquí ya tiene el chichilín, ahí le vamos a enseñar cuando lo estemos arreglando aquí ya tiene la margarina acá ya está el consomé y el oroco, que dice ella que es muy rico y la verdad sí, en caldito de gallina criolla suelta el olor bien rico en empanadas de queso, empanadas de pollo como ustedes desearían agregarle a su empanada, verdad acá ya está este el aceite que se le agrega acá están las hojitas aquí están mami ya se va a ir a hacer masa a hacer masa ay, se va a ir a su molida cada vez que uno va a hacer masa ella agarra un casito y es bueno porque así desde pequeña aprenden a ser oficiosas, verdad no va a cargar demasiado tampoco va ay, estoy a pelar a dónde va a ir princesa a dónde va a ir déme el caso para molida va a ir a hacer masa aquí está mi molida vamos a, mire, aquí está mi molida diga ¿qué está ahí mi amor? ¿a dónde va a ir nena? a hacer masa pero a ella también le encanta el tamal vamos, no sé ay Dios mi amor ya se va a ir a hacer masa pero mire, al molido vamos a irnos a comer mis tamal vamos mire, vamos a ver cómo lleva su caso vamos, no sé hola hola Fernandita hola Díaz mi amor hola Fernandita se puso el caso como lo lleva a mamá ay, adiós pues mami ya va a regresar de hacer masa a menos que vamos aquí a ver que como ella venga pero ya tengo este ha preparado algo ¿verdad? Fernandita no dejan a uno cada vez que uno va a hacer masa ella también se va atrás pues nos vamos a entrar tenemos que hacer aquí es donde se va a realizar el culto aquí en el garage aquí están los bancos de la iglesia entonces vamos a irnos para adentro muy bien ahorita estamos preparando el delicioso recadito para los chuchitos como pueden observar esa es margarina aquí ya lo colamos bien porque a mí no me gusta el recadentero ya así ya se coló después del motor lo colamos y ya le puse lo que es la margarina un poquito de aceite un poquito de aceite un poquito de consomé también no mucho verdad Daniela porque hay muchas personas que no les gusta el consomé aquí está el consomé que de verdad les va a caer un poquito de consomé hay que gustar un traste para echar el saborín el saborín como pueden ver acá el saborín el saborín parece sal este es el saborín ese es el saborín ahorita lo voy a meter en un casito para guardarlo yo lo voy a terminar de hacer ahí está le puse la margarina el aceite ahorita le voy a poner su sal su sal si es gusto está aquí en verdad poquita sal porque es fina es fina no se va a quemar ahí eso este también les quería mostrar que lo que les mostré en la pepita de ayote tenía cáscara oye como no tenía pepitoria entonces costé la pepita de ayote pero la licué en seco estaba seca en la licuadora estaba bien doradita la pepita ahí como pueden ver esa es la pepita pero la colé con el coladorcito fino ¿listá? como miren como huele como huele si aquí está entonces ahorita se lo voy a dejar caer un poquito al recado ok ahorita le voy a agregar un poquito al recado de la pepita de ayote de la pepita de ayote que ahí está que para eso para el recadito lo posté pero lo dore bien con poquito fuego si no amarga ¿verdad? con fuego lento ya estaba ustedes pudieron ver la pepita bien dorada y como les digo vean la hice en la licuadora la licuadora estaba bien seco el vaso y por eso fue que me salió así ya de ahí lo colé con un coladorcito ok ahora Delmi quiere que le deje un poquito no sé para qué quiere Delmi un poquito para echarle a una sigranizada esa es Delmi porque allá en ¿cómo es? en el oriente no allá en Río Dulce solo usan pepita de ayote ¿verdad? limón y pepita y aquí es otra es otro rollo dijo tía Cris o pueden ustedes observar el recadito se ve súper delicioso y con este chucul como pueden ver el chucul mueve muy bien vamos a cocerlo a fuego lento acá tenemos un poquito de agua porque voy a bañar a Fernanda está un poco mal con tos y ripe ¿verdad? este aquí estamos meneándolo y luego este vamos a ver cómo va a estar quedando ¿verdad madre? sí ahí enseguida les vamos a seguir mostrando cómo va a quedar el recadito ok mientras el recado se está cociendo Delmi está arreglando chipilín ¿verdad Delmi? sí como yo les decía ya los anuné porque está atrás de cámaras al principio muy buenas tardes aquí yo estoy arreglando el chipilín le voy a quitar bien la patita para que el chipilín que eso es apenas voy empezando pero que quede bien suertecita la hoja que no me hubo y Fernandita dice que me quiere ayudar ¿qué princesa? vaya ¿tú quieres ayudar a tu tía? ok el chipilín está piernito si ayuda que es bien rico no está muy muy viejo le ponemos aquí el chipilín no está macizo como puedes ver hay bastante chipilina y vamos a agregar un poco a la masa para que no salga este simple ¿verdad Linda? sí y cuando se están cociendo ¿verdad? que como huele de rico huele de rico y con el oro ok enseguida vamos a mostrar lo demás continuamos con el arreglo del chipilín como pueden ver aquí está mi princesa ella está arreglando chipilín amorcito ¿estás arreglando el chipilín mami? sí ¿te gusta? sí qué lindo tía Cris apareció tía Cris los chipilín los chipilines con camarón rico no me se antojo por favor mi amor ¿te gusta el camarón? sí ¿te gusta? ¿te gusta? sí quiero ver ese delantal quiero ver el delantal volteese para acá ay qué sexy y va a la mamá Berta le ganó a la tía Cris ¿no tía Cris? yo no tengo órale dijo el mexicano no ya no tengo le ganó tía Cris le gané tía dígale ay es que usted va a hacer los camarones para chipilín estoy trabajando para los hermanos y va a tortillar mi amorcito lindo sí tía dígale por eso lo quiero mucho a ver que dice es como que va a llover verdad no mi amor lindo eso es chipilín chipilín no mi reina camarón es el otro eso es chipilín el camarón se come con chipilín el camarón se lo lleva mientras se está preparando los chuchitos Santiago se está dando un buen descanso está bañadito está bañadito el gordito y está bien dormido está David David tan hermoso acá tenemos el recadito casi ya está este caliente verdad ya espesando espesando también tiene un lindo color muy hermoso y bien sazonado y qué está haciendo y qué está haciendo ahí madre aquí estoy limpiando el trastecito para dejar caer el saborín para no que no se esté rodando oh ya no se riega y no vale más que esté bien tapadito si es cierto bueno entonces ya cuando estemos sacando el recado y lo demás les vamos a enfocar aquí está ya el saborín ok